Estamos con Porvenir hace más de 20 años, básicamente desde que se crearon los fondos, porque es una compañía que ofrece respaldo, solidez, mucho servicio para nuestros colaboradores, pues que son nuestra razón de ser. Porvenir tiene una zona transaccional que es muy ágil, es muy eficiente y nos permite específicamente en el caso de 60 días, que los colaboradores puedan hacer todo su proceso muy rápidamente y puedan contar con esos ahorros y eso pues nos permite brindarle una buena experiencia al colaborador. A nivel de seguridad social tenemos un asesor que está asignado a nosotros, que nos apoya un montón sobre todo cuando necesitamos resolver dudas a nivel del tema pensional. Autonay es una de las 170.000 empresas en las que sus colaboradores decidieron ahorrar sus existencias con nosotros. Usted también lo puede hacer. Visite el link de la descripción y conozca todos los beneficios que puede disfrutar. Visite el link de la descripción y conozca todos los beneficios que puede disfrutar.